Presentamos, entrevista. ¿Cómo avanza esta posibilidad de darle nuevamente vida a este proyecto tan importante? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señor Fernando. Primero, me llamo William Stills, no Mario Medina, perdón. Mario Medina trabaja con nosotros, se lo quería aclarar eso. Perdón por el absurdo de William, ha aclarado el tema. Está bien. ¿Me puedo repetir la pregunta, por favor? Sí, le decía, ¿qué propuesta han hecho ustedes para reactivar a Tren Ecuador? Yo represento a la compañía Reliance Rail International de Houston, Texas, igual que representamos otras compañías como Pan Am, U.S. Hydrocarbons. En la parte de Reliance, se hizo una propuesta que es una inversión de 1.7 mil millones para hacer una red de 1.400 kilómetros de vía ferroviaria, viendo que la línea ferroviaria existente tiene una forma muy antigua y por la topografía del país se requiere hacer otras variantes. Y para no competir con el transporte tradicional ahorita, hay que hacer una red más larga y dejar que los transportistas manejen viajes cortos y nosotros los viajes largos. Esa es la inversión. Eso va a crear unos 34 mil empleos para el país aproximadamente. La inversión se hace dentro de cinco años y puede llegar hasta 5 mil millones durante la época. Dan beneficios al país de casi 13 mil millones de dólares, incluyendo al IES, casi 3 mil dólares. Esa es la propuesta. Es una propuesta bajo de la Ley de Asociación Pública Privada, donde nosotros asociamos, ahorita está en las manos del Ministerio del Turismo, para que simplemente haga una declaración de interés público. Claro. Y que pidieron nosotros. Exacto. Sí. Ahora, la pregunta es, bueno, si ustedes ya han entregado la propuesta, ¿cuándo esperan una respuesta, por un lado? Y, por otro lado, entiendo que el Estado ecuatoriano no tendrá que poner, diríamos, ninguna contraparte cuando precisamente está viviendo un problema en la caja fiscal. Correcto. Es sin un centavo, cero inversión de parte del Estado. Solo es de dejarnos usar los activos, bueno, básicamente en la línea ferroviaria, porque los activos son unos locomotores ya antiguos y todo. La propuesta de hacer un sistema se llama B-B-O-T, es Design, Build, Operate and Transport. Es diseñar, construir y operar y transferir al Estado después de X tiempo, un tipo de concesión, debajo de la Ley de APP. En eso, el proponente privado que somos nosotros, hemos hecho la propuesta de hacer esta inversión, construir este nuevo sistema ferroviario que incluye nueve puertos secos en el país. En la propuesta se dio hace más de un año al gobierno, después la FEP cambió, ahorita está siendo liquidada, y está a las manos del Ministerio del Turismo. La última propuesta que se hizo fue julio 6 de este año, y nuevamente una clase de julio 28, y hasta el momento estamos esperando una carta de interés, declarando un interés público. Y ahí el Estado tiene derecho a pedir que nosotros hagamos los estudios y cualquier aclaración es que requiere. En esa situación estamos, no sabemos por qué no se reportan. Las cartas que hemos recibido, Fernando, han sido de que los interesa, pero tenemos que esperar que se liquido. Los interesa, pero necesito ver qué dice el presidente. O sea, ustedes ven... Claro, ustedes están viendo que no hay la decisión del gobierno, o es una cuestión burocrática, es decir, que el mensaje no llega directamente donde debería llegar, porque me parece que haber hecho este trámite desde hace mucho tiempo o muestra una falta de interés, o el mensaje no está llegando. Yo creo que es una situación burocrática esto, es una situación... Hemos tenido una buena relación, el mismo presidente apoya esta incentiva para hacer el proceso, y es para hacer una licitación. No se está pidiendo que los dé a dedo nada. O sea, se da la propuesta, se hacen los estudios, a base de los estudios que proponemos, hacen ellos la habilidad de convocar una licitación internacional. Eso es todo. En los ministerios hemos estado... Son muy amables y todo, pero ya cuando ellos comienzan a pedir cosas de la línea burocrática, algo pasa. Como que no le dan paso, o están esperando otras cosas. Es decir, hay varios interesados, pero nuestra propuesta es la más íntegra, ¿no? Y ya debería... Si hay otros interesados, deberían sacarla para ya poder hacer la licitación. Y estamos a punto de retirar la propuesta porque no hay una respuesta. Desde el día de hoy. Ahora, William, usted hablaba de las ventajas de este proyecto, de las bondades de este proyecto, y sobre todo el tema de la generación de empleo. A ver si podemos insistir un poquito en esto, porque este es uno de los grandes problemas del país en los sectores momentos, la falta de empleo. ¿Cuántas plazas se generarían durante el tiempo? ¿Y durante qué tiempo? Perdón. Directos e indirectos, 34 mil empleos, ¿no? Durante la construcción de cinco años. Inmediatamente, los primeros seis meses, estamos hablando de 6 mil empleos para el país. Ahorita me da mucha pena que hay unos trabajadores que son 326 del carrocadero del Ecuador que están ahí esperando. ¿Qué pasa? Todos ellos vamos a necesitar que estén en nuestro trabajo porque son gente con experiencia y muchos más, ¿no? Porque esto afecta, no solo la propuesta es de ir de Guayaquil hasta San Lorenzo, ir a Puerto Bolívar, hasta Cuenca, hasta diferentes partes de las minas, ¿no? Y entonces, hacer dos puentes que cruzan Santay para ir a Guayaquil. Entonces, hay mucho trabajo para mucha gente en la área de construcción. No traemos nuestros propios constructores, ¿no? Eso, vamos a contratar a muchos contratistas y gente que son expertas en el tema aquí en Ecuador. Este es un asunto ecuatoriano-americano. La empresa Reliance tiene una experiencia en cuatro continentes, han hecho más de 90 mil millones de dólares en inversión en este tipo de mecanismo en países como Malasia, Australia, en Norte de África, en Los Ángeles, California, en Houston, Texas, maneja el metro ahorita ahí. Y ellos no saben qué es lo que pasa, no entienden, porque no se está pidiendo al Estado ni un centavo, nada de dinero. Es una cosa de dejarnos hacerlo y hacer esta red intermodal que es logísticamente importante para el país, para en la región, para estar dentro, competir con Ecuador, con Colombia y Perú, y en la zona, y traer los puertos a los productores en estos puertos secos, que son lugares de distribución para empacar y darle al pequeño productor la habilidad de un grande productor, ¿no? Y bajando los costos. Ahora, William, quiero aprovechar también para preguntarle sobre esta propuesta que ustedes hicieron también para rescatar a la empresa TAME. ¿Cómo avanza esta situación o también tiene trabas como lo que nos está comentando? Bueno, no puedo comentar mucho en eso. Ya tuve... Me llamaron de la gerencia, hablando de la situación de Pan Am, de la gerencia de Pan Am. Hubo una propuesta hace unas par de semanas de parte de Pan Am para lo que es hacer una asociación, un joint venture entre TAME y la empresa, y donde Pan Am se iba a responsabilizar de la deuda, que sí es bastante, 400 millones, negociarla, algo razonable, invertir todo el dinero para hacer la operación, y darle a TAME un porcentaje de las ganancias de esta empresa, que se calculó en primer año unos 10 millones y posiblemente si cogían el método de las operaciones globales de Pan Am, podría ser el Estado unos 67 millones al año. Eso fue la propuesta. Lamentablemente pasó muy tarde esto porque estuvimos esperando desde junio información financiera de la empresa y nunca nos llegó. Y no le culpo, bastante tuvo porque cambiaron de gerente, cambiaron de diferentes personas, al fin, cuando pusieron el último gerente. El señor fue muy proactivo, el señor Roberto Córdoba lo hizo, buen trabajo. Y queremos agradecer que pudieron tratar de hacer algo. Lamentablemente la idea nuestra era operar para noviembre y no había ya después que se demoraron. La propuesta fue, nunca los respondieron en una forma así como muchas gracias. Fue lo que pasó que hicimos la propuesta unos días después, después de una reunión, aclaramos y estuvimos esperando que ellos digan gracias, mándenme información bancaria. Y lo que pasó es, básicamente los convocaron para, si quieren, compren los activos el 21 de septiembre y eso fue todo. Se sintió medio insultado Panam porque esa no fue la idea de comprar activos. Muy bien. Fue de operar una aerolínea. Bien, eso nos acabó el tiempo, William Stills. Gracias. Estaremos pendientes de novedades en torno a estos proyectos, a estas propuestas que se han hecho para rescatar el tren Ecuador y rescatar también la aerolínea TAME. Vamos a pasar en este momento con Hernán. Adelante.